Hoy es el día de San Blas, se conmemora fiesta en esa ciudad, de hecho la laguna está repleta de gente, se caracteriza por una feria inclusive en esta época del año. Algunas cuestiones que voy a ir mencionando, pero bueno, vamos a apuntar a lo positivo rápidamente y es la procesión. Emi Baez se encuentra acompañando toda la fiesta. Emi, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, Alexis. Un saludo cordial a todos los compañeros y a los televidentes. ¿Cómo están? Aquí estoy en procesión. Ahí estoy, me estoy yendo con Anderson. Qué lindo esto es. Exacto, aquí con el padre, con toda la gente linda de Itá, disfrutando de esta procesión en honor a San Blas. El santo que nos cuida la garganta, a todos los periodistas, a los locutores, el santo que hace muchos milagros y el patrono del Paraguay. Hoy en su día llegamos aquí, vamos a estar recorriendo, contándoles de esta maravillosa fiesta religiosa que se vive en esta ciudad donde están los yacarés, ¿verdad? Hoy están de fiestas también, vamos a recorrer con los artesanos, vamos a mostrarles todo lo lindo que tiene San Blas en su día. Aquí me encuentro con uno de los padres, vamos a hablar con él. ¿Qué tal, padre? ¿Cómo le va? Sí, buen día para la teleaudiencia. Estamos ahora en procesión con nuestro querido San Blas, patrono de esta ciudad y de nuestro querido Paraguay. Qué lindo esto de revivir, ¿verdad? La emoción de los paraguayos, ¿verdad? Dejando esa febra impresa en las calles de la ciudad de Itá, que tiene mucho que contar. Asimismo, porque nuestro querido Paraguay necesita de amor, de paz, que vivamos entre hermanos, que nos valoremos, que nos respetemos. A pesar de las diferencias. Y así cada día aparecer nomás al Señor y a la Virgen María con los ruegos de San Blas. Tengo muchas actividades, soy padre. Esta procesión inicia, pero la gente quiere saber, de repente, de otros lugares que van a venir a disfrutar y a conocer un poco de la cultura de Itá. Asimismo, la Santa Misa Central fue a las 7 de la mañana. Ahora la procesión, terminada la procesión, a las 10 de la mañana otra Santa Misa. Después, a las 3 de la tarde y se cierra con la otra misa a las 19 horas. ¿A las 19 horas? A las 19 horas. ¿Puede venir a disfrutar de estas festividades? ¿Es de festivales también, verdad? Puede venir porque hay fiestas por todos lados. Recordando un poquito de la historia de San Blas, padre, porque la gente dice, es el santo que cuida la garganta, ¿verdad? ¿El médico hizo mucho también por la humanidad? Hizo mucho por la humanidad, porque con la intercesión de San Blas, los hermanos no solamente se sanan de la garganta, sino de muchas enfermedades físicas y espirituales, porque fue un santo que dio todo por el Señor. Y estamos en una parroquia casi más antigua del país, una de las parroquias más grandes del país, una parroquia franciscana, que justamente tiene más de 400 años de edad. ¿Puede conocer un poco también de eso, padre, que la gente venga y disfrute no solamente de la procesión, de los festivales, de los músicos? Porque hay un festival siempre, también vienen músicos de todas partes del país, ¿verdad? Así mismo, porque es una fiesta del pueblo de Itá, porque la gente de la Santa Misa pasa también al festival realizado por la municipalidad. Entonces, es una fiesta en todos los sentidos, y aquí ya ven, nos encontramos todos como hermanos, y esta peregrinación que significa caminar hacia el Señor, con los ruegos de la Virgen María y de San Blas. Es una fiesta total, alegría inmensa por todos lados. Muchas gracias, padre, ¿sus nombre? Padre Eber, párroco de esta ciudad. Muchas gracias, justicia la encontramos, gracias, padre, muy amable. Gracias por darnos ese pequeño espacio para dialogar con él y ver la gente cómo van. Algunos vestidos ya con los atuendos típicos, otros de los chicos servidores también aquí, agarrándose los brazos para poder dirigir a la gente. Hay otro grupo de niños que quiero mostrarles nada más por aquí, Juan Anderson, vestidos de San Blas. Además, recordemos de que San Blas también tiene algo muy emotivo al corazón de los paraguayos, que nos protege de las enfermedades, porque ya lo decía el padre, fue un médico. Y generalmente cuando los niños sanan de alguna enfermedad de la garganta, no solamente de la garganta, ¿verdad? Se ponen el atuendo de color rojo, así como viste San Blas. Estoy buscándole a un niño, a varios niños en realidad, que vienen vestidos así. Hay adultos que desde pequeñitos siguen esta tradición de vestirse como San Blas y agradecer a este santo patrono. Estamos en la capital del cántaro y la miel. Ahí ya me muestra a Anderson, ayer le vemos a un niñito y a una niña. No nos imaginamos que tienen alguna promesa con San Blas. O sea, es una tradición que siguen, ahí está la niña Anabel, que va vestida como San Blas, vamos a hablarle a la mami. ¿Cómo está señora? Bien, bien, bien. ¿Qué linda la niña, vestida siempre así? Sí, siempre, siempre cumplimos nuestra promesa de cada año. ¿Cuál es esa promesa? Se puede saber, ¿verdad? Sí, ella es una ganadora de la batalla del cáncer, que vencimos hace tres años. Y siempre venimos a agradecerle al señor San Blas por... ¿Te encomendaron? Sí, 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 bastante. Y acá estamos Ana y Salva. Ana y Salva. ¿Anabel, verdad? Sí, Anabel. ¿Cómo estás, Anabel? Bien. ¿Contenta de homenajear hoy a San Blas? Sí. ¿Te juró? Me dicen mami, ¿sí? ¿Rizaste mucho? ¿Le pediste mucho? Sí. ¿Y ahora cuántos años tenés, mi amor? Seis años. ¿Seis añitos ya? Mucha fuerza, con muchas ganas, ¿verdad? Gracias. Gracias, mi amor, qué linda. Anabel, muchas gracias. Gracias, gracias a usted. ¿La otra niña? Ella es mi sobrina, mi sobrina, la hija de mi hermano. ¿Se tiene preparado siempre así? Sí, siempre, siempre, cada año. Muchas gracias. Dale. Muy amable. De distintos puntos del país llegan las personas aquí para poder homenajear. Le veíamos a otro niñito por ahí también, Anderson, recordando también a la gente que hay actividades, como, por ejemplo, festivales, los músicos que van a estar presentes. Esa noche creo que ya inició la fiesta, ya veíamos con Raúl Bogarín, nuestro compañero, ahí los amigos jinetes también que están haciendo la suya. ¿Cómo le va, amigo? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Un saludo para toda la audiencia. Bueno, homenajeando, como siempre, ¿verdad los jinetes a atrás? Sí, sí, así mismo, siempre siguiendo la traición, lo que es la procesión de nuestro señor, santo patrón, señor San Blas. Muchas gracias. Muchas gracias. El caballito está cansado, ya me imaginamos. No me imaginamos con Anderson, tenemos un poquito de miedo. Vamos a pasar al otro sector. Aquí está. Hay otros niños también, observan a Alexis cómo van ellos, vestidos. Y qué lindo todo esto. Nos encanta mostrarles, compartir un poco experiencias con la gente también acá, al señor con su niño, recorriendo caballo. Es realmente lindo. Una fiesta familiera, una fiesta religiosa que convoca no solamente a los religiosos, sino a toda la ciudad de Itá, la ciudad del Cántaro y la Miel, donde hay mucho por mostrar, por contar, artesanía, de todo un poco. La profesión es hasta el oratorio de San Blas, o van a llegar también hasta la iglesia de San Blas, un patrimonio histórico, cultural, también protegido por la halladicha, o sea, de paso, construir en su momento por el fray Luis de Bolaños, una de las más emblemáticas, junto con la de San Buenaventura, que está también ahí cerquita en la ciudad de Yahuarón. Ahora, la pregunta, ¿ellos van a la iglesia, que es el emblema de la ciudad, o primeramente van a dar un paso por el oratorio de San Blas? Esa es la parte de atrás de la iglesia, ¿no? El padre está viniendo, creo que van a quedarse en la iglesia, creo que mi padre se van a quedar en la iglesia, sí, porque estamos llegando a la iglesia, pero los bomberos están pasando, a lo mejor ellos van en otro sector, y el santo ya ingresa directamente a la iglesia, con toda la gente que está siguiendo esta procesión. Es hermosa esa iglesia, Lee. Voy a acercarme nuevamente. La iglesia, ¿verdad? Sí, ¿verdad que sí? Bueno, no llega el padre, se me perdió el padre, pero les cuento que hay muchísima gente, es impresionante, ¿no? Se puede caminar. Es mío, porque soy mi preferido. Es impresionante la cantidad de gente, los amigos. Ah, a ver, ahí está el padre, me dice. ¿Cómo se va, señora? Muy bien, muy bien. Gracias, gracias, Emi, completito el reporte. Nosotros vamos a seguir acompañando toda la procesión, y después, si se puede, en transcurso en la mañana, si podemos recorrer ahí por la laguna de Itá. ¿Sabes por qué? Porque vamos a contarnos yacarés. Porque, llamativamente, cuando se celebran las fiestas patronales, las fiestas ahí desaparecen algunos. Desaparecen. Me parece que van a parar algunas que otras ollitas. Ay, ay, ay. Sí, sí, hay que cuidar a los yacarés, que son un activo de la ciudad de Vila. Hay que cuidar, totalmente. Bueno, nueve de la mañana.